También quisiera avisarles que esta Eucaristía está siendo transmitida todos los domingos en vivo por Radio Darío de Nicaragua. Pueden sintonizar Radio Darío en su página web, radiodarío893.com y en sus redes sociales. Agradecemos a la radio y a nuestro amigo Don Aníbal Toruño por la gentileza de hacer llegar esta Eucaristía a muchas más personas.